Pues bienvenidos, vamos a comenzar un poco. Estos resultados que les presento, la gran mayoría están publicados en un artículo que publicamos en el 2019. La gran mayoría de estos datos, como les digo, estarán en este artículo y algunas cosas más las ampliaré, ¿no? Sobre todo porque a la hora de ponerlas en el artículo quedan muy resumidos y hay cosas que yo creo que pudieran ser interesantes. Un poco de contexto. Los lagos profundos, vamos a ver, se pueden dividir en tres capas, ¿no? La capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda. La capa, el hipolíneo, que sería la capa superficial, la que está más en contacto con la atmósfera, tiene cambios de temperatura que son muy rápidos. O sea, son cambios igual de rápidos que lo que sucede en la atmósfera. Por ejemplo, pues frío en la noche, caliente en el día, ¿no? Entonces, estos procesos de la capa superficial de los lagos, pues como les digo, son muy rápidos. La capa intermedia, lo que sería el metalíneo, los procesos de cambio de temperatura son relativamente más suaves. Y el hipolíneo, lo que sería la capa del fondo, sería una temperatura mucho más baja. No, tendría procesos de cambio más reducidos. Me está pasando lo que nos habíamos dicho. El tic-clic-clic suena mucho. Voy a apagar el audio hasta que regrese, Denise. Ok. Ahí está, ya no nos escucho. Sí. Ok. Entonces, la capa del fondo, como les decía, sufre variaciones de temperatura en un proceso de escala temporal mucho más baja que lo que sufre la capa superficial. Por esto se define que los lagos profundos, la capa del fondo de lagos profundos o el hipolíneo, tiene memoria climática. O sea, representa o tiene procesos que son de una escala temporal más larga, por ejemplo, de la estacional, ¿no? El de invierno y verano. En base a esto y con esta hipótesis, empezamos a hacer estudios en el lago de Santa María del Oro. El lago de Santa María del Oro, aquí podrán ver la foto, es un lago, es un lago cráter subtropical que tiene una profundidad máxima de 60 metros. ¿Qué hicimos? Colocamos en la zona más profunda, aquí, a 60 metros de profundidad, colocamos un sistema, una boya y un sistema, la boya, un muerto, un cabo, y colocamos sensores de temperatura, los cuales están midiendo la variación de la temperatura durante 30 minutos. Los colocamos a diferentes profundidades y lo dejamos. Cada cierto tiempo hemos ido a recuperar los datos y pues vamos haciendo un continuo a través del tiempo. Aquí les muestro lo que hemos obtenido ya de los datos de campo, ¿no? Entonces, Measure Modelet, que diga Measure Temperature, son los datos que nosotros obtenemos en campo, ¿ok? Entonces, a 4 metros, más o menos sería como la variación más en la superficie, vemos este color que se acumula un color rojo. Vemos que Santa María del Oro tiene un comportamiento esperado para un lago de estas características, ¿no? La temperatura es más alta en verano, de 30 a 31 tenemos la temperatura más alta y luego, pues, los inviernos son más fríos, ¿no? Dentro del hospedado. Entonces, tenemos esta... O sea, esto sería un comportamiento esperado. Como verán, las capas, por ejemplo, está la capa de 25 metros, la capa de 32 metros. Lo que sucede es que cuando se empiezan a igualar, cuando se empieza a enfriar la capa superficial, se empieza a igualar con las capas que están más abajo, llegan a la misma temperatura y sucede el proceso de mezcla. Lo que ustedes ven aquí es el proceso de mezcla que sucede en estas épocas. Entonces, el lago, en verano, se encuentra estratificado y cuando llegamos a la parte del invierno, se mezcla, ¿no? Se mezcla a diferentes niveles. Aquí vemos a 25 grados esta parte amarilla y en verde, pues, lo tenemos a 32 metros. Ok. En azul, yo represento, o sea, les represento lo que sería la temperatura del fondo, lo que se llama el botón. Y como verán, en esta escala, en esta temperatura, parece que la temperatura es prácticamente estable, ¿no? Que no se mueve. Este fue uno de los primeros, fue sorprendente encontrarnos con este resultado. Y, bueno, si hacemos un acercamiento, o sea, quitamos la parte de arriba y trazamos una línea recta, nos damos a dar cuenta que la temperatura del lago del fondo de Santa María del Oro se ajusta prácticamente a un crecimiento en línea. Esto es impresionante. La gente que, para los que trabajamos en cosas de medio ambiente, casi nunca vemos una tendencia lineal de nada. Nuestros ajustes son muy complicados. Las variaciones son extremadamente altas. Pues, bueno, el lago, el fondo del lago de Santa María del Oro tiene un ajuste, tiene una pendiente, o sea, tiene un comportamiento lineal, este, el cual es este, ¿no? Que va, los datos van desde noviembre, más o menos, de 2014 a marzo de 2016, con una pendiente lineal, ¿ok? Que van de 22.2 grados centígrados a 22.4 grados centígrados. Entonces, esto fue sorprendente. Si hacemos la regresión lineal, podemos obtener la tasa del calentamiento del fondo, que es igual a 0.1133 más menos 0.0001, una correlación impresionantemente alta, y con una alta y significativa. Bueno, ¿qué causa esto? Fue una de las primeras cosas que nosotros nos preguntamos. O sea, ¿quién está causando este calentamiento del fondo lineal? Una de las primeras cosas que nos surgió, pues dijimos, bueno, pues el cambio climático, ¿no? Claro, estamos detectando de alguna manera el cambio de la temperatura atmosférica, y esto se está reflejando en el cambio de la temperatura, o sea, en el calentamiento del agua del fondo. Lo que pasa es que si nosotros analizamos, bueno, si uno toma el dato reportado, incluso de los datos más altos, el calentamiento global está en 0.011, es decir, el calentamiento del fondo de Santa María del Oro es 10 veces más alto que el calentamiento global. Es demasiado, o sea, no, no, era muy complicado pensar que ese lago se estaba calentando por un calentamiento global. Aquí lo ponemos poco probable, ¿no? El otro, o sea, una de las hipótesis que nos surgieron, pues fue el vulcanismo, ¿no? Es un lago cráter, puede ser que todavía queden remanentes de vulcanismo, aunque sea muy reducido, entonces, pues esa es nuestra entrada de calor en el agua del fondo. La respuesta muy interesante vino del revisor, de un propio revisor del artículo cuando lo enviamos, ¿no? Bueno, el revisor nos dice, quizá tu calentamiento se deba hacia vulcanismo, nos recomienda leer este artículo de un lago que está en Japón, un lago con actividad volcánica, y nos dice, pues, revísalo. Y claro, es súper interesante porque cuando... Síganme un poco con esto, por ejemplo, la línea negra es la capa superficial, o sea, ellos más o menos hicieron lo mismo que nosotros en varios años, y vean, esta es la capa superficial, la capa negra, y en el fondo, la roja, o sea, la línea roja que está aquí es el fondo. Voy a darle un acercamiento, vean lo que sucede. Es muy interesante porque, claro, el mismo revisor nos dice, pues, tu fuente de calor quizá es el vulcanismo, revisa el artículo, y cuando ya uno ve el artículo a fondo, se da uno cuenta que la temperatura del fondo del lago, del lago, ¿qué? Cutara, del lago Cutara, el fondo supera a la temperatura de la superficie. Claro, si en algún momento se inicia la mezcla, el lago, o sea, en la mezcla total, tanto la superficie como el fondo, y se igualan de temperatura, y aparte tú tienes una entrada de calor por vulcanismo, en algún momento tú tienes que la temperatura del fondo del lago volcánico es superior a la temperatura de la superficie. Bueno, pues esto precisamente no pasa en el lago de Santa María del Oro. Entonces, de nuevo, pues esto no era probable, ¿no? O sea, que nosotros tuviéramos una extra de entrada de calor por vulcanismo en Santa María del Oro, pues ya nos habla de la... O sea, este mismo comportamiento nos hablaría de que era poco probable. Otra razón, y entonces aquí, para poder explicar, para poder entender qué estaba pasando, nosotros lo que hicimos es implementar un modelo tridimensional. Un modelo tridimensional, que más o menos lo ven aquí, es un modelo de cajas que resuelve las ecuaciones de Navier-Stock y que es forzado por... O sea, que tiene ciertos forzamientos, ciertas cosas que lo modifican. Utilizamos el modelo de 3D, que es un modelo ampliamente utilizado. Usamos un modelo, una caja de curvilínea. El modelo es de alta resolución y más o menos por caja tiene 50 por 50 metros y tienes 25 capas verticales, 25 capas en la Sigma Layer. El modelo se resuelve a cada minuto de paso de tiempo. Para poder, y esto es importante y se lo platico mucho a los estudiantes cuando les doy curso de modelado, una de las principales cosas potentes del modelado es eliminar hipótesis. Entonces, tú lo que tienes que hacer... O sea, si tú quieres saber si una hipótesis es correcta o no, montas un modelo y tomas algunas suposiciones y tratas de ver si este modelo simplificado con suposiciones puede igualar al comportamiento que estás midiendo en el campo. Entonces, bueno, aquí les pongo las suposiciones del modelado. Una de las primeras suposiciones es que el lago, en todo el paso del tiempo del modelo, mantiene un volumen constante. Esto no necesariamente es cierto. El lago tiene variaciones en el volumen, pero para 60 metros de profundidad, para todo el volumen de largo y para el tiempo de estudio, este acercamiento está bien. La otra cosa para tratar de averiguar si podíamos acercar este comportamiento es el modelo solo es forzado por forzamientos atmosféricos, velocidad de viento, humedad relativa, cobertura de nubes y temperatura del aire. Es decir, el modelo no tiene ninguna otra entrada de calor. O sea, no tiene ni entrada de calor por agua ni por vulcanismo ni nada. Entonces, solo de la superficie tenemos calentamiento, variación y mezcla y esto modifica la temperatura dentro del lago. ¿Podrían, o sea, el supuesto es, ¿podemos replicar lo que pasa en el lago? Bueno, resumen ejecutivo, es muy difícil. Para que se dé una idea, a mí me preguntan ¿cuánto tiempo te tardas en montar un modelo? Yo más o menos tardo de dos a tres meses para modelar el comportamiento de Santa María del Oro. Tardé alrededor de un año. No es que me pasara un año todos los días modelando, pero corría hipótesis, corría esa hipótesis. Aquí les muestro uno de los tantos intentos fallidos de modelar. Detalle para los técnicos, por si alguien alguna vez necesita hacer esto. El gran problema a la hora de modelar es que normalmente nosotros modelamos, por ejemplo, en una costa o en un estuario, las velocidades horizontales son mucho más grandes que las velocidades verticales. Entonces, el control de ciertos procesos del modelo no tiene que ser tan detallado. En cambio, cuando modelas el lago de Santa María del Oro en la parte profunda, las velocidades horizontales no son tan altas que las velocidades verticales. Entonces, se tiene que tener un control de la viscosidad, también una corrección por capa sigma, etc. O sea, sí es complicado y sí hay que mantener estos datos. O sea, esa configuración del modelo es muy difícil de tener. ¿Qué me pasaba? Y como les digo que estos eran errores, ¿no? Sistemáticamente, el lago se me mezclaba. O sea, aquí les pongo que es la temperatura superficial, en azul la temperatura del fondo y entonces corría una configuración de modelo, otra, otra y otra y otra y yo lo que observaba es esta línea azul de mezcla, 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 mezcla. Es decir, como que condiciones, vamos a decir que el lago de Santa María del Oro equivocándome, ¿no? Dentro del modelo la configuración siempre implicaba que el lago era monomítico para los que detallen. O sea, es tan importante el proceso de mezcla que nosotros definimos los lagos como, por ejemplo, monomítico, monomítico de una zona mezcla. Entonces, este sería el comportamiento de un lago monomítico, o sea, que se mezcla una vez por año y yo sistemáticamente me estaba yo enfrentando a eso y yo lo que estaba buscando era esta línea recta. También le digo a los muchachos cuando les doy clases, no te preocupes, si preocúpate, pero muchas veces es más es más importante, o sea, muchas veces si te equivocas obtienes más información que si obtienes información a la primera. Imagínense, en un año modelando yo ya no, yo ya no más revisaba esta línea de la profundidad, o sea, buscando esa línea recta y yo me di cuenta que no importaba cómo configurar el modelo, qué tanto le metía de parámetros, sistemáticamente yo veía este comportamiento. Les voy a dar un acercamiento. Vean, este es el, estamos haciendo un zoom de la capa del fondo. Entonces, ¿qué hacía el modelo? Empieza la mezcla en ese punto, en esa profundidad, la temperatura aumenta, ¿no? Es cuando la mezcla sube, luego lo que sucede es que en muy poco tiempo la temperatura de esa profundidad cae, luego hay un cierto periodo de estabilización, más o menos, luego hay una zona que es lineal y repetimos. Claro, observando esto una y otra y otra vez, yo me pregunté si hay una zona lineal del lago, o sea, si yo estoy viendo que hay una parte en algún momento donde se estabiliza el calentamiento del lago y hay una zona lineal, ¿no será que yo estoy viendo ese pedazo del lago que yo estoy viendo es exactamente lo mismo pero una escala mucho más larga? Entre más corto sea esto, la pendiente sería más alta, pero si ustedes alargan este punto estarían viendo esta pendiente cada vez más baja, ¿no? Entonces, bueno, fue así como una de estos días de revelación y esto fue como les digo por estar jugando con el modelo y no lograrlo, pero yo tenía que buscar dónde más podría pasar. Vamos a regresar a los datos medidos y síganme un poco. Fíjense lo que sucede. A ver, creo que me voy a ver el puntero, puntero láser. Vean, agarren, síganme con la profundidad de 25 metros. Más o menos una zona de estabilización y luego una zona lineal, pico de inicio de la mezcla, bajada fuerte de temperatura y claro, aquí lo que tendríamos es una, aquí seguiría con la pendiente. De hecho, aquí está, ¿no? O sea, podríamos, esto es un ciclo, ¿no? O sea, lo mismo. Zona lineal, alta temperatura, bajada de la temperatura, relativa estabilidad y zona lineal. Ahora, fíjense lo que pasa con la capa de 32 metros, exactamente lo mismo, pero como les decía, con una pendiente más reducida, ¿no? Aquí tenemos esto y entonces, claro, ok, entonces lo que está pasando, si aquí entre la capa de 25 y la capa de 32 metros está pasando esto, pero al estar más, más, más cercano del fondo, pues está pendiente, es cada vez más suave, pues por supuesto que la capa de casi a los 60 metros, pues estaba yo observando este, o sea, ya tenía yo la hipótesis, ya nos estábamos acercando a esa hipótesis, ¿no? Aquí les hago un zoom para que vean más o menos este comportamiento, incluso, si lo vemos así, este, a esta escala parece que la, que la variación de la temperatura de 32 metros parece casi constante, ¿no? al final, después de un montón de estar haciendo configuraciones, pude, pude reproducir este comportamiento, estos son los datos, esta es la variación de la temperatura del modelo, ¿no? y como verán ustedes tenemos otra vez este mismo comportamiento, capa de 25, aumento de temperatura, fuerte aumento de temperatura, bajada de temperatura, esto es importante porque este es el punto donde más, o sea, en promedio, es donde el lago se vuelve más frío, en este momento, en este punto, es el punto donde se vuelve más frío y claro, lo único que me queda es subir. Entonces, aquí está el de 25, más o menos lo pudimos replicar y bueno, por fin obtuve un calentamiento del lago del fondo. Entonces, ya lo estaba yo observando del modelo, lo volví a regresar a ver los datos, los datos parece que siguen que sí, regreso otra vez a ver los datos y los datos ya nos están hablando de que esto sí sucede, ¿no? Recuerden, esto, este comportamiento solo lo obtuve con el forzamiento atmosférico. O sea, ya este comportamiento nos estaba hablando de que esta variación del fondo de la temperatura del lago estaba causada principalmente por los forzamientos atmosféricos. Aquí les hago un poquito de zoom también para que vean más o menos este comportamiento. Quédense con este comportamiento que es como muy interesante. Pero necesitaba yo algo más, necesitaba yo otro dato, ¿no? Necesitaba yo más pues algunos, o sea, ya tenía un dato de campo, tenía más o menos el modelo, pero necesitaba quizá otra medición. Claro, esa medición hubiera sido si hubiera pasado, o sea, una buena aproximación es que hubiéramos detectado la mezcla total del lago. Platicando con Alejandro Rodríguez en una salida, él me dice, no, sí, nosotros trabajamos en Santa María del Oro y nosotros medimos la mezcla total del lago. Me cuenta detalles interesantes que dice que, claro, como toda esta mezcla agarra todo el agua del fondo y la manda hacia Ribla en el artículo de Margarita Caballera de 2013, detectan una hipoxia. Entonces, le digo, ¿en serio? O sea, ¿ustedes detectaron este punto? Ahora verán qué afortunados fueron ellos. Y lo que hago es empezar a revisar, estos son sus pendientes, ¿no? Ellos tienen temperatura a diferentes profundidades, ¿no? Que diga pendientes, ¿no? O sea, son sus perfiles. Síganme un poco en el análisis del artículo de Margarita Caballero. Octubre de 2003 es una fecha un poco antes de la mezcla total. Tenemos la termoclina típica, ¿no? Más caliente en la superficie, la termoclina y la capa del fondo más baja, por supuesto, pero vean, es una temperatura relativamente alta con las que están aquí. Ok. Enero 2014, ellos le atinan, impresionante, pero de verdad es que le atinan a la mezcla total del lago de Santa María del Oro y prácticamente la temperatura en términos de la medición es constante en toda la capa. Claro, este es el momento de la mezcla total y vean lo que sucede un poco más. Este es marzo, ¿no? Aquí se los pongan azul. De hecho, vean, incluso ya en marzo un poco se les empieza a calentar la superficie, pero vean en azul la temperatura del lago. O sea, el punto mínimo de la temperatura del lago sucede en momentos posteriores del inicio de la mezcla total. De hecho, si alcanzan a ver aquí, están los puntitos. Estos puntitos ya son mediciones posteriores que ellos hicieron, ¿no? Entonces, fantástico. Entonces, ya teníamos otra medición que se hizo en campo de que nosotros estábamos por buen camino. Entonces, ya tenemos una de las primeras conclusiones. El calentamiento hipoliméticos, el calentamiento del agua del fondo es causada por la difusión térmica entre la superficie y el fondo del lago. Me voy a explicar un poquito. El lago, o sea, el lago se está calentando y se estratifica hasta cierta profundidad, ¿ok? Y ahí hay mezcla. Esos procesos son muy potentes porque están mezclando. Entonces, yo les decía agarrar tu café y le das con la cuchara. Ok. Bueno, eso, entonces, piensen, partimos de una mezcla total donde el lago en su totalidad alcanzó la temperatura más baja. Pasan los días, la capa superficial empieza a enfriarse y calentarse, enfriarse y calentarse, pero en el promedio siempre se está calentando. El hipolinium se está calentando, el epilinium se está calentando. Eso manda temperatura al metalinium que también está sufriendo ciertas mezclas, pero lo que sucede es que ya después en la capa profunda no hay mezcla. Y entonces, ¿qué es lo que...? O sea, la única fuente de calor que tienes es la difusión térmica entre la capa intermedia y la capa profunda, que controla la difusión térmica. Es muy interesante porque la difusión térmica es un proceso muy, muy estable, es un proceso muy suave y depende principalmente de las características del agua, o sea, de su concentración, de sus componentes. Y claro, como el agua del fondo del agua de Santa María del Oro, precisamente, porque está estratificado en todo este periodo de tiempo, aparte, es hipóxica, sus concentraciones son prácticamente constantes. Por eso, nosotros, en este periodo de tiempo, encontramos que esa temperatura es prácticamente lineal. Entonces, bueno, esta era una de las últimas conclusiones. La siguiente pregunta es, ¿y cada cuánto pasa esto? O sea, cada cuánto tenemos el full mix, ¿no? La mezcla total del lago. Aquí les hago una representación, ¿no? de esta capa. Vamos a hacer algunos cálculos rápidos. Lo que hicimos fue agarrar la temperatura de la superficie y agarrar de todo el tiempo que nosotros lo analizamos, cuál era el mínimo de temperatura al que habíamos llegado. Simplemente le restamos la temperatura del fondo, la temperatura máxima del fondo, la que habíamos alcanzado, y obtenemos que entre la superficie y el fondo hay 0.5 grados centígrados. Si más o menos simplificamos a que el calentamiento del calentamiento del agua del fondo está a 0.1 grados centígrados, esto va a ocurrir, o sea, estas dos temperaturas se van a, o sea, la mezcla total del lago va a ocurrir cuando estas dos temperaturas se igualen. Simplificando en que todo sea igual hasta como nosotros medimos, esto nos hablaría de que el lago de Santa María de Lorotada pasa cinco años en estratificarse, en mezclarse totalmente. Entonces, imagínense, ya estamos hablando de un periodo de tiempo que nosotros se denominaría como interanual, ¿no? Porque ya nos, ya estaremos hablando de por lo menos cinco años. Claro, esto pudiera ser más largo todavía, ¿no? Porque no sabemos en qué parte de la línea recta nos encontramos. Nos podemos encontrar aquí, o aquí, o aquí. Entonces, por lo menos, podría pasar cinco años. Claro, seguro ustedes están pensando, sí, pero este cálculo tiene un problema porque tú estás asumiendo que las cosas son iguales, ¿no? Que la variación de la temperatura superficial es lo mismo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, para el siguiente año tenemos un año muy frío? Por ejemplo, si tuviéramos un año muy frío, esto no llegaría a cinco años, pasaría antes. O al revés, si tenemos una sucesión de años cálidos, tardaría más en llegar. Ya les digo yo que seguimos, hasta este año no pudimos ir a Santa María del Oro por obvias razones, que nos tocaba ir en marzo, pero hasta el último año, hasta 2019, todavía no teníamos la mezcla total. Pero bueno, el punto es, este, o sea, este proceso de la mezcla total es sensible a variaciones térmicas, a variaciones térmicas interanuales, por ejemplo, a eventos de niño y niña. Es decir, si tú, por ejemplo, encadenas varios años niños donde la temperatura promedio de la zona es cálida, es posible que esto se tarde más en ocurrir la mezcla total. caso contrario, si tienes un punto de una niña muy potente, pudiera ser que esto se alargara. Esto, pensando que es, estoy hablando de las variaciones, por ejemplo, niñonina. Claro, otra cosa que también podría modificar esta tasa de mezcla total, pues sería el calentamiento global. Entonces, de tal manera que esto se pudiera acelerar o desacelerar. Síganme un poco, estamos, esto es un poco de teoría, ¿no? Estamos aquí un poco de, vamos a pensar en algunos casos, ¿no? Incluso, si nosotros pensamos, si estamos hablando que esta mezcla total sucede con cierta regularidad y es sensible a los cambios de larga, de larga escala del clima, estarán, ya incluso, así le pongo entre comillas, ¿no? Denme un poquito chance, que sería, estamos hablando de un índice, de un índice de cambio climático. Pongo aquí en azul, y ahorita les explico por qué lo pongo aquí, ¿no? Podríamos ponerlo en la punta, de hecho, lo mejor, teóricamente, sería aquí en el cambio, en este cambio de pendiente, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar que este proceso tiene dos, si toda la variación climática a través de los años ha sido constante, estos puntos, estos full mixing ocurrirían con relativa constante, ¿no? O sea, esto es tiempo y estos pasos de tiempo están ocurriendo, ¿no? Esto es simplemente gráfico por simplificación. Ok, más o menos, obviamente, podrían ser más cortos o más largos, pero en la escala total serían más o menos estables. Claro, si nosotros tuviéramos un nomblar teórico donde el clima se volviera cada vez más frío, entonces la capa superficial se volviera cada vez más y más y más fría, lo que sucedería es que podríamos definir una zona donde serían estos procesos de mezcla total relativamente constante y en algún momento quizá se acelerarían. posiblemente si tuviéramos un periodo donde la temperatura total aumentara, si tuviéramos un cambio climático hacia más calor, lo que sucedería es que tardaría más en llegar en la temperatura superficial tardaría más en igualarse la temperatura del fondo. Recuerden que para términos más o menos prácticos el calentamiento del fondo más o menos sería el mismo. Obviamente esto es son hipótesis y son cosas que nosotros hemos ido pensando. Así nosotros hemos pensado entonces estos los eventos de mezcla total podrían ser útiles para estudiar las variaciones climáticas interanuales así como la variaciones climáticas de larga escala. ¿Por qué le estoy indicando este punto? De hecho como les digo el mejor y el más fácil sería este. Más o menos vamos a pensarlo. Déjenme más o menos si ustedes miran esta parte de aquí del 0 1 a esta parte de aquí el proceso de mezcla total dura vamos a decir que dura aproximadamente para esta capa dura aproximadamente unos 15 días para la capa del fondo dura 1 2 o 3 días entonces si la mezcla total del lago dura aproximadamente entre una y otro evento dura aproximadamente 5 años y la mezcla total dura vamos a decir que dure 10 días un mes lo más probable es que si tú vas a monitorear el lago no le pegues no le atines nunca le atines o sea es una cuestión probabilística pero lo que sí pudieras hacer es más o menos averiguar el cambio de pendiente o sea tú normalmente tú le vas a atinar a estos puntos lo que pudiéramos averiguar y en eso estamos es cómo a partir de estos puntos yo puedo reconstruir cuándo sucede este proceso este este esta este 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 evento de la mezcla total es muy potente lo que nos decían lo que nos dice el artículo de Margarita Caballero desde 2013 y colaboradores nos dice que es un montón de energía la que sucede que llega hasta el fondo y agarra material del fondo y lo vuelve a resuspender ellos reportan que hay un fenómeno de hipoxia debe también debemos de también tener un montón de nutrientes en la columna de agua o sea también lo que sucede es que debería de pasar es que en ese momento de todos ese lapso de tiempo que tenemos el fondo por ejemplo se oxigene entonces creemos y ya nos hemos ido ya empezamos a sacar núcleos del lago Santa María de Lodo creemos que esto debería de estar registrado en alguna parte lo primero que empezamos a hacer con Joan Alver y Caro fue buscar metales indicadores de oxígeno no le hemos encontrado honestamente no hemos encontrado donde pudiera estar esto guardado precisamente lo que les contaba sería fantástico encontrar un proxy que hubiera asimilado cada uno de estos eventos porque incluso podríamos definir qué ha pasado en los últimos tranquilamente en los últimos 100 años en el lago la otra cosa que también que nosotros pensamos que esto debe estar ocurriendo en otros lagos aquí por ejemplo tenemos el lago de Alchichica que tiene también tiene una profundidad cercana del lago de Santambrero pero pudiera tener otro comportamiento o sea el comportamiento de calentamiento del agua profunda sería exactamente igual pero quizá como está más alto tendría otro tipo de pendiente pudiera ser o sea esto simplemente se los pongo como posible hipótesis ya para terminar esto es una de las conclusiones con las que nosotros observamos del lado izquierdo lo que ven ustedes es la temperatura del lago de Santa María de Lodo modelada a través de todo este tiempo del lado izquierdo del lado derecho ven las mediciones del lago y lo que nos lo que nos dice el modelo es lo que nosotros estamos repitiendo de hecho pasó una cosa súper interesante lo que nos dice el modelo es que el lago presenta una estratificación en el lapso de tiempo estudiado presenta una estratificación en el lago que alcanza hasta los 40 metros de profundidad más o menos por aquí no sé si lo alcancen a ver espero que sí en la resolución de sus pantallas pero claro es que si uno lo observa rápido pues dice es que esta temperatura es casi la misma pero no en realidad no sé si alcancen a ver yo espero que sí en realidad se están viendo tonos hay como líneas de tonos de temperatura que van cada vez bajando y bajando entonces en cada o sea digamos en cada mezcla en cada paso el agua del fondo se va caliente y caliente y caliente entonces bueno otra de las conclusiones es que el lago de Santa María del Oro es un lago oligomíctico oligo es que algunas veces se mezcla este este trabajo ¿no? este es el el equipo de Santa María del Oro este trabajo empieza principalmente con los trabajos las ideas fundamentales empiezan con Joan Arbel Caro y Santi Giral y bueno poco a poco nos hemos ido sumado a este al lago y hemos empezado a estamos estudiando no solamente estas cosas del calentamiento sino además tomar más sensores y bueno pues es un agradecimiento a todo el grupo pues por mi parte sería todo abro mi micrófono bueno mi autífono para alguna pregunta y aquí estaría mi contacto ok doctor perfecto pues muchísimas gracias por su presentación doctor y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas gracias doctor recuerden que pueden escribirlo a través del chat o pueden solicitar la la intervención ¿no? la presionando el icono de levantar la manita que está ahí en participantes cualquiera de las dos formas pueden participar lo que sí es que recuerden por favor poner su nombre para saber con quién estamos hablando y presentarlos de manera correcta me parece que ya tenemos un ingeniero ingeniero me escucha de hecho ya tenemos tres sí qué tal vamos a darle la palabra al doctor martín merino perfecto doctor ¿nos escucha? este no ahí está ya perfecto adelante doctor muchas gracias 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 Gilberto ahí está ya ahora sí muy muy interesante esta presentación y este para nosotros en ciencias en el que trabajamos en Valle Bravo superinteresante porque también tenemos un calentamiento hipolimético pero Valle Bravo se mezcla todos los años porque es más o menos 21 metros y nosotros atribuimos este calentamiento totalmente después de una corrección de conductividad a la mezcla a través de la termoclina entonces la pregunta es ¿cómo se aseguraron ustedes de que no fuese mezcla la termoclina parte de este incremento? ¿cómo nos aseguramos? a ver a ver a ver otra vez sí o sea parte de lo que atribuye esta conductividad térmica podría deberse a mezcla a través de la termoclina por erosión pequeños eventos de mezcla no la mezcla anual entonces y eso es un proceso más potente que la conductividad claro que la difusión térmica los valores que nosotros nos dan nada más para ubicarte son punto dos entre punto uno y punto veintitantos o sea no son mucho más grandes que los tuyos y nosotros pensamos que es pura mezcla vertical después de restar la conductividad entonces me interesa mucho como ustedes la la eliminaron como posible proceso esa mezcla a través de la termoclina pues la o sea pues ahora sí que no 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 lo calculé o sea si es una cuestión de cálculo no está calculado simplemente o sea el punto es o sea yo como lo acerco ¿no? ah bueno a ver hay dos cosas pero la primera aproximación es la primera aproximación es si hay proceso de mezcla la 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 temperatura varía ¿no? que es lo que no sé como 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 otra vez share screen ¿no? supongo que es aquí share screen ¿no? esto de aquí ¿no? no sé si lo vemos ok entonces vamos por ejemplo si alcanzas a ver la temperatura de la capa 32 ¿no? entonces la capa 32 por ejemplo se comporta de manera lineal y aquí no hay mezcla por ejemplo o sea no hay mezcla total no se toca con la con la temperatura de 25 metros pero aunque no se toque con la temperatura de 25 metros presenta un un incremento fuerte ¿no? o sea presenta un incremento potente dentro de la dentro de este lapso de tiempo y luego otra vez se estabiliza o sea es decir cuando tú tienes una esa fue nuestra aproximación cuando tú tienes una cuando tienes una linearidad lo que asumimos es que no hay mezcla que es difusión térmica y dado que la capa del fondo es lineal en todos los puntos lo que se asume es la difusión térmica ahora para el modelo déjame déjame ver si te lo abro eso no lo puse el modelo sí tiene un cálculo de índice de estratificación déjame ver ¿dónde está? ah muy bien está en el está en el supplementary materials que está en y eso se me fue ¿dónde está? super poison cover letters y eso no me preparé varias cosas y eso se se me olvidó vamos a ver ¿no? no te lo debo si quieres luego te lo muestro highlights cover letters ¿dónde está? no sé por qué se me perdió pero bueno el punto es que cuando hacemos el cálculo del modelo por aquí cuando nosotros hacemos el cálculo del modelo tiene un índice de estratificación térmica y entonces con las condiciones a las que nosotros regresamos nos dice que el índice de estratificación térmica no supera los 40 metros de profundidad entonces entonces digamos que esa fue una de las garantías que nosotros tuvimos aparte de que la temperatura a esa profundidad se maneja así o sea la hipótesis es que si no si no tienes ninguna variación si tu variación es lineal lo que nosotros nos acercamos que eso es simplemente producido por la por la difusión térmica esa es una de las cosas y aparte a la hora de hacer el cálculo de la estratificación el modelo nos indica que durante todo el paso de tiempo la estratificación nunca superó los 40 metros de profundidad te voy a mostrar la figura que me Gilberto con la figura que me mostraste creo que ya entendí la que tiene la evolución térmica 25 metros ok yo creo que lo que pasa es que ajá lo que yo digo ocurre debajo de la termoclina en esa curva de 25 metros pero ya más profundo o sea ese ascenso que se ve podría deberse a la mezcla por la termoclina pero de ahí para abajo lo que tú nos mostrabas como diferentes azules eso sí ya sería pura conductividad térmica creo que eso es gracias si si se me pregunté correctamente muchas gracias no de nada gracias doctor le parece bueno tenemos una pregunta en el chat y ahorita regresamos con los micrófonos el doctor Miguel Alatorre pregunta ¿los sensores pueden presentar deriva electrónica? sí tienen tienen otra vez de haber sabido tiene cierta deriva electrónica pero de hecho ese cálculo lo hizo el doctor John Albert la deriva electrónica está por abajo o sea tiene una tenemos una precisión mucho más alta de la que o sea todo lo electrónico puede presentar una deriva electrónica pero la precisión de la de los sensores es mucho es suficiente para el grado de variación que nosotros estamos viviendo ok de acuerdo gracias gracias doctor Alatorre por su pregunta seguimos con los que levantaron la mano ingeniero por favor muy bien le vamos a dar la palabra a Martín Alfredo ok ¿nos escucha Martín? sí hola buenas tardes buenas tardes adelante doctor tengo una duda con respecto a las series de tiempo de temperatura de las mediciones muestra que en el fondo pues está el incremento que nos comenta y en superficie pues vemos la variabilidad pues del ciclo anual del ciclo diario mi pregunta es si filtraron estas series para quitar todas las altas frecuencias y ver si hay en la superficie hay un comportamiento de tendencia aumento en la temperatura como vemos en el fondo no no hicimos ningún ningún este ninguna ninguna no hicimos ningún o sea no quitamos ninguna frecuencia pero el punto es que son dos cosas diferentes el punto es que el aumento de temperatura no lo está produciendo vamos a decir imagínate que quito toda la frecuencia y me queda una variación estable o sea no tengo una pendiente en la superficie quito todas las altas frecuencias y me quedo con una frecuencia bueno imagínate que es cero o sea que no tienes ninguna no tienes ninguna pendiente en el fondo vas a tener la pendiente o sea esto o sea mi punto es partes de un punto en el que la temperatura del lago es extremadamente baja y lo que sucede consecutivamente es que el lago empieza siempre a calentarse y no importa si por ejemplo la pendiente es más fría el fondo siempre 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 se te va a calentar no sé si o sea no no le hicimos una regresión pero lo importante es una de nuestras hipótesis es esto sucede por 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 difusión térmica que es natural dentro del lago gracias por tu pregunta Martín no sé si quieres agregar algo más creo que no creo que se fue es que no me permitía prender el micrófono nuevamente ok sí tenía una pregunta más solamente con respecto al modelo el forzamiento atmosférico fue de la estación meteorológica o de dónde lo obtuvieron uy no ese es todavía más pues no hay no hay no hay estaciones no hay estaciones meteorológicas en el lago de Santa María de Loro tuvimos o sea lo más cercano fue el aeropuerto internacional de Tepic que está súper lejos y no tiene las características del lago de Santa María de Loro o sea prácticamente partimos con datos hiper aproximados de hecho lo que tuve que hacer yo después de esos datos del aeropuerto fue incluso suavizarlos con algunos de los reportes que había de manera local y algunas tesis pues yo tuve que meter algunos filtros para suavizar el forzamiento y y pues no o sea no existe o sea ya nosotros ya colocamos una una estación meteorológica pero no no había entonces imagínate o sea partimos de datos muy aproximados y aún así con un montón de reajustes podemos obtener el comportamiento ok gracias por tu pregunta Martín pasamos gracias pasamos con el maestro Arturo Ronquillo ingeniero por favor muy bien hola 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 que tal buenas tardes si me escuchan aquí muchas gracias pues felicidades Gilberto por tu trabajo y por el trabajo del equipo que es la doctora Carolina y el doctor Sánchez Sánchez Cabeza que igual los conozco mira mi intervención va un poquito más enfocada a la instrumentación yo soy especialista en la parte de instrumentación y he platicado también con el doctor Sánchez Cabeza iba a preguntar acerca de la estación meteorológica pero justamente lo acaban de mencionar la problemática que hay con la con la estación meteorológica así como podría ser más fácil medir la interacción de la superficie del lago con la con las características de la atmósfera la pregunta es ¿qué tan interesante podría ser medir la temperatura en el sedimento? es decir tener una sonda una especie de sonda de flujo de calor para medir la temperatura en el fondo también es fácil bueno lo comento porque también estoy ahí metido con las ecosondas y a mí se me ocurre ahorita que podría haber no lo sé podría haber una emanación de gases algo así como una ventila de termal o una emanación de algún fluido del fondo eso también es fácil visualizarlo con una ecosonda monoaz muy sencilla de las que utilizan para pesca no he trabajado mucho con ecosondas para pesca pero una vez que las ecosondas monoaz sirven para ver la diferencia de densidades incluso peces nos permitiría ver si hay una emanación de gases o emanación de algún fluido del fondo y bueno pues eso es lo que quería comentar si podría ser útil revisar hacer un levantamiento batimétrico con una sonda monoaz para revisar si hay alguna emanación y repito la otra es las sondas qué tan útil podría ser una sonda para medir el flujo de calor si es que lo hay en el fondo es decir en el sedimento y que podría ser algo muy parecido a los sensores que utilizan que son los HOBO porque finalmente tienen un data logger entonces habría que buscar la forma de insertar esa sonda de flujo de calor no sé podría entrar un metro dos tres metros y dejarlo ahí al mismo tiempo y la última pregunta es el último comentario es solamente si solamente tienen un anclaje entendí que el anclaje que tienen está en la parte más profunda pero me gustaría saber si tienen más de un anclaje eso es mi intervención muchas gracias y felicidades nuevamente gracias Arturo pues bueno primero sí solo hay un anclaje es una línea es un muerto una línea y una boya ese es el ese es el y lo que sucede es que siempre lo encontramos en el mismo punto porque realmente las corrientes son muy bajas no no nos pasa como en la costa que las corrientes son muy potentes ahora fíjate lo que tú estás diciendo de poner un termómetro en el sedimento claro no se me había ocurrido pero si puede o sea pensando lo estás diciendo lo estoy pensando claro presentaría una pendiente o sea sería otra capa ¿no? sería una capa o sea tendrías otro medio o sea o sea tendrías una o sea en esto de las pendientes ¿no? claro la temperatura del capa del fondo o sea está muy interesante lo que dices porque claro la temperatura de capa del fondo presentaría un comportamiento todavía mucho más vamos a decir palio ¿no? en esta palabra o sea mucho más viejo o sea estarías hablando de que o sea si la temperatura del lago del fondo tarda mucho en modificarse ¿no? otra vez con la hipótesis de que solo la variación viene de la superficie pues el sedimento tendría otra densidad o sea sería muy interesante o sea no ahora que lo dices lo vamos a tratar de evaluar pero sí sería o sea primero si hay alguna entrada de calor la deberíamos de ver en el sedimento como dices tú ¿no? y segundo si solo y si seguimos con nuestra hipótesis de solo tenemos todo lo podemos atribuir a la atmósfera pues entonces la temperatura del fondo sería doctor doctor su micrófono se silenció silencio va ya listo listo y luego con lo de con lo de la sonda ¿cuándo vamos? o sea por supuesto si sería cualquier información que saquemos desde como dices tú alguna fuente de gas batimetría o sea sería súper interesante y nos podría ayudar a completar nuestro estudio o sea es una idea excelente por supuesto o sea yo te la compro ¿no? apagaste tu micro Arturo sí listo parece que ya sí también mencionaste ahorita igual en este intercambio de ideas mencionaste la posibilidad de medir las corrientes en el fondo es posible también aunque el corrientómetro es un poco más costoso el sensor de temperatura para el sedimento podría no ser tan costoso como el corrientómetro digo el doctor Salas tiene un corrientómetro y seguramente más algunos investigadores en el instituto tienen más corrientómetros es más costoso pero es posible también medir las corrientes es más costoso pero es posible y bueno pues nuevamente felicidades espero que haya sido útil por ahí mi opinión y te repito pues yo estoy en el área de la instrumentación escenográfica como te había comentado ya he platicado un poco con el doctor Sánchez y pues si les puedo apoyar en algo más también ahí estoy a la orden pues muchas gracias Arturo listo felicidades nuevamente gracias muchas gracias maestro teníamos una pregunta pero ya no la veo no sé si si bajaron la mano ingeniero o yo no la veo si bajaron la mano ah bueno ah bueno ok pues si nadie más tiene preguntas levantar la manito por el momento ya no veo nada más doctor le agradecemos muchísimo su participación nos podría aprovechando que tiene la pantalla ahí la última lámina para ver sus datos por si alguien quiere ponerse en contacto con usted o seguir platicando sobre el tema pueden encontrarlo en ese correo gcardoso arroba semarele.unam.mx y agradecerle doctor muchas gracias por su tiempo por la presentación por lo didáctico